El Mundo del Café, la revista presenta El Café en el Mundo por Maja Wallengrin. Es periodista independiente, especializada en café, que también está celebrando con nosotros no 20 años, sino 25 años de haber dado su primer reportaje en el mundo, en el mundo del café. Esto lo ha llevado a que sea escritora, investigadora y un amante de temas socioeconómicos en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Una mujer comprometida en las causas sociales, ustedes lo van a poder comprobar. Tiene la experiencia de haber visitado poco más de mil fincas en 50 países de África, de Asia, Centroamérica, Suramérica. Es una danesa, no, es una mexicana nacida en danesa, porque ya es paisana, ya es mexicana, desde el año pasado es naturalizada, para que solamente el café logra hacer esto. De haber viajado a 50 países decidió que debería ser mexicana y ustedes la van a escuchar. El porqué del café no solo convenció, no solo convence a los paladares más exigentes, sino a las plumas más exigentes, los convenció toda esta cadena que estamos aquí presente. Tengo el honor de presentar a Maya Wallengrin. Gracias. Muchas gracias. Es realmente un privilegio, un gran honor estar aquí hoy. Y en mis casi 22 años en México, desde que primera vez llegué, es un placer muy especial estar con Paloma hoy, porque hemos compartido este largo viaje desde que se inició la revista. No solo la primera revista en México, así el café, con consumidoras también, pero la primera revista bilingüe, inglés y español para todo el mundo latinoamericano. Eso es algo realmente extraordinario y no lo puedo decir lo suficiente, qué tan magnífico es este trabajo que se ha logrado hacer Paloma. Así no sé por dónde se escondió ahora, pero un gran aplauso por favor para Paloma. Tengo muchísimas presentaciones durante los años y aún si en uno de los anuncios dijo que el periodismo me llevó al café, realmente el periodismo me llevaron al camino del café. El pueblo cafetero al nivel mundial me hizo enamorar en el tema del café. A llegar a México, el pueblo mexicano me hizo enamorar en México. Así hace un año, orgullosamente, soy mexicana por naturalización. El café de México tiene casi 300 años de producción. Las primeras plantas llegaron aquí en 1740. Por muchos años, durante los 80 hasta medianos de 90, México era el cuarto más grande productor del mundo de café. México era el principal líder del café orgánico. Un orgullo, una grandiosidad realmente extraordinario. ¿Y dónde hemos caído? De la cosecha récord en 99-2000, que lamentablemente nos llevó después a muchos años de crisis, México ha quedado de 6.5 millones de sacos hasta hace un par de años apenas a 2 millones de sacos y volvernos importador neta de un grano que tanto orgullo y tradición y historia aquí tenemos. Como periodista, que con los años me ha vuelto investigadora social, dando al grado que ya desde un año estoy inscrito y en proceso de tomar y concursando una maestría como economista agrícola para llevar al siguiente nivel mis propuestas políticas, que ojalá se van a tomar en serio. Pero en estos años hemos visto México cayendo con muchos problemas en lo que es el sector productor. Por la cadena de valor, eso es sumamente difícil a reparar. Lo que vemos hoy en día, y no solo en México, lo que vemos en México vemos en todos los países a nivel mundial, inclusivo en los países como México, más industrializados del mundo, a donde fallan las estatísticas del 10% de educación, de salud, de infraestructura básica, de desarrollo social y económico, es a donde están y encontramos las comunidades de café. Eso realmente es algo imperdonable cuando hablamos del café hoy en día, de toda la explosión de cultura de café que hemos visto en los últimos 5 a 8 años. ¿Cómo es posible que cada vez los más expuestos, los más vulnerables, los más chiquititos productores de café se quede peor? Hay un balance fuerte que tenemos que recuperar. Y si no era ahora, con toda la explosión de cultura de café, de consumo, no solo en México, sino a nivel mundial, no sé cuánto podía ser. Yo tengo justo en abril este año, 20 años, desde que hice mi primera presentación como conferencista internacional. Desde este momento he estado haciendo, llamando a lideres, no solo del café, pero del mundo entero, que tenemos que establecer una fuerte paralela del desarrollo socioeconómico de las comunidades. Sin este, no importa que tiene el mejor plan de desarrollo de negocio de café. El problema es que ya llevamos 20 años y de hecho no lo hemos logrado hacer. Entre 2006 y 2008, durante las conferencias de Rama Café en Nicaragua, estaba platicando y pidiendo, tenemos que ver cómo hacemos un fondo de erradicación de pobreza cafetera. Hace cinco años, en conferencia en Alemania, dije, no podemos seguir corriendo atrás de una crisis. Tenemos que ahora hacer un marcial plan para el café. Estamos aún, estamos al colmo, estamos al límite de donde todavía hay posibilidad de hacer un rescate. Si no lo hacemos, vamos a perder el fuente más valioso y precioso para toda la cadena de café. Una cadena que genera entre 100 días, 120 mil millones de dólares en su valor internacional de la cadena de cafetería. Sabemos, para todos quienes vamos a los centros de productoras pequeños, no es ni un porcentaje de este que llega a las productoras. Entonces, ¿cómo podemos corregir este balance? Mi idea del marcial plan ha sido, nació desde el inicio del café, desde mi primer año, reportando mi primer reportaje de café, estaba viendo, aquí hay un tema grandioso, extraordinario, lo que se puede hacer con el café. Se puede escribir toda la historia del mundo entera, porque si un país no es productor, es consumidor y importador, no se han logrado hacer todavía. Tenemos muchos libros de café, pero sumamente intelectuales y no dando el reconocimiento propio a los productores de café. No dando el reconocimiento del rostro humano, si no fue por cada uno de estos millones de productoras, pequeños o grandes, que durante guerras y conflictos y tsunamis y huracanes se han levantado y logrado traer este café, este grano de oro al mercado, no existía nada de esta industria que tenemos hoy en día. Así que, viendo y regresando un poquito al tema, yo hoy en día y en la revista que está haciendo para este evento, con Paloma, estoy anunciando el trabajo de hace dos años, la rompecabeza de 25 años en el café, el Marshall Plan para el café. Y con este Marshall Plan de café vamos a crear el Fondo de Erradicación de Pobreza Cafetero. Yo, francamente, ya me cansé de esperar a los políticos, inclusivo a muchos de los líderes del café. Iba a presentarlo aquí, pero el problema es que si hay una cosa que sí he aprendido durante 20 años, es por todo lo magnífico que es la industria del café, todas mis presentaciones y mis trabajos realizados por investigación y inversión propia, a veces poniéndome casi en quiebra financiera, lamentablemente no se dan mucho crédito y se roban y se disipuyen en internet a donde sea. Ahora existen dos versiones de este impreso, este que tengo aquí en mano y el que está con el trámite de producción de adopter y ojalá que va a estar listo para presentarse en esta próxima semana antes del cumbre en Brasil. ¿Pero qué aspiro a hacer con el Marshall Plan? Es sumamente ambicioso, yo no lo voy a negar. Vamos a recorrer un poquito de las fotos. No vamos a hablar tanto de todo esto, vemos muchas estadísticas, estamos cerca del 10% de la población entera mundial que depende de la producción de café para su sobrevivencia diaria. 10%, 10% de la población mundial. Es algo impresionante, no hay ningún otro sector, valor, producto que se genera tanto interés, tanto empleo, que sea para algunos son solo 5% de su ingreso que llega del fuente de café durante cosecha. Sin este 5%, estas comunidades rurales de los más marginalizados al nivel mundial no logran poner ni un solo comida, plato al día a su familia. Podemos hablar de democracia como el comercio justo, pero francamente puede ser que no es políticamente correcto, pero ningún productor pequeño se importan democracia o derechos mientras que no puede ni alimentar a su familia. Tenemos que recordar los básicos de dónde llega el fuente para lo que es esta maravillosa industria de café. Durante todos estos años hemos visto crisis tras crisis tras crisis y no hemos logrado resolver casi nada. Vemos, por ejemplo, en Colombia, aún cuando estábamos a precios más altos históricamente, casi, a 3 dólares 20. Aquí está el café y aquí tenemos el ingreso de cosechas ilícitos. Así, ¿cómo podemos competir? No podemos competir contra drogas ilegales, pero sí sabemos que pueblos rurales están apuestos de rendir mucho ingreso por estabilidad económica y progreso y desarrollo social. Si una familia tiene para alimentar su casa, sus niños, mandarle a la escuela y tener una clínica de salud, ya vámonos en muy buen avance. Todavía no logramos hacer este. Vemos lo precioso que puede verse la industria de café. Eso es lo que necesitamos ver a nivel mundial. Hay gente que critica Brasil y Vietnam entre ser muy eficiente y poder tener una capacidad impresionante de producir café a costos muy debajo de México, de Centroamérica, de Colombia. Si uno va a Brasil y ve qué bien inclusivo pequeños productoras viven allá, es difícil decir que está mal. Si se puede producir café como agricultor moderno adaptada al siglo XXI, ¿por qué no todo el café del mundo debe ser producido así? Este no es decir que tenemos que quitar a todos los países porque la diversidad que nos dan tantos países, más de 90 orígenes a nivel mundial, eso es lo que trae un valor incalculable a la misma industria de café. Hemos tenido muchísimos problemas de clima, este va a seguir, no se va a mejorar. Vamos a continuar a ver qué viene realmente de stocks, qué tenemos de inventorios, qué tanto hay de superproducción ahora, me pregunta. Vemos los precios de los últimos meses, se han recuperado un poquito en las últimas semanas, pero estamos hablando en términos reales, precios acerca de bajos históricamente, estamos hablando en términos precios de bajo de 30 años atrás cuando el café le dio mínima 1.30 a 1.50 dólar por libra y no estamos ni calculando inflación básica, mucho menos insumos como petulio, gasolina, alimentos. Vamos a ver, un poquito más. Estas son todas las fotos que no queremos ver. Brasil siempre va a ser el mito y siempre va a ser la pregunta de un millón de dólares. Vámonos, vámonos. Hay imágenes muy bonitas, hay imágenes menos bonitas. Aquí es interesante, hablando de la sobreproducción, hablamos de más de 25 años a donde principalmente dos países se han movido adelante y creciendo, Brasil y Vietnam, sumamente eficiente, mucho apoyo político y estos dos países, poquito de algunos otros, han logrado mantener el crecimiento entero del consumo mundial. El resto del mundo, inclusivo Colombia, si vemos las cifras de producción hoy y hasta 25 años atrás, estamos debajo de los niveles de producción que vimos en 90, 91, 92. Eso es sumamente preocupante. No se están recuperando. La producción ha stagnado en estos países. Peor todavía es este. Todavía en 2000 a 2002 cuando empezamos el crisis de café cayendo a precios bajos históricamente, el promedio productor a nivel mundial tenía 1.3 hectárea. Tenía un rendimiento promedio de 10 a 14 quintales oro por hectárea. Diez años después, el terreno se ha dividido en mitad. Por ser tan pequeño, la productividad también se ha reducido a mitad. Es decir, hoy en día el promedio productor a nivel mundial, muchos de ellos en México, está con 0.5 o 0.7 hectárea por unidad familiar. Es decir, aún con la mejor productividad, con la mejor técnica, con el mejor precio, con la mejor calidad, con acceso directo a mercados que realmente aprecian pagar por eso. Si mucho, pueden ganar entre 500 y 800 dólares, es decir, lo suficiente para dos meses de una familia. Productoras pequeños no tienen capacidad necesidad en este momento de recuperar porque no pueden priorizar una cosecha que le deja solo para dos meses. Por eso estamos en una situación donde del mundo entero del parque cafetero global, 70% de la tierra está en un estado de abandono o semá abandono. Yo sé que muchos en el comercio no le gustan mis cifras y no le gusta que hablan de este, pero yo sí voy a decir y sigue diciendo que tenemos un fuerte problema con la oferta. Brasil y Vietnam no puede seguir dando todo el crecimiento que necesita para la demanda de café. Entonces, aquí es a donde llegamos al Marcel Plan. ¿Cómo vamos en los próximos 10 a 20 años conseguir lo que necesita para el mundo a sostener la demanda? Yo quiero aplicar un principio que hemos hablado durante muchos años en el café. ¿Cómo podemos cobrar 5 centavos de un dólar por cada taza de café que se vende? Que sea en cafetería, que sea en restaurante, que sea donde sea. 5 centavos de una taza, que sea en Starbucks, que sea en Sandbonds, no estoy hablando de látex y productos de leche. Café puro, café negro. Es más de lo que de hecho la materia prima le cobra de esta taza. Si cobramos 5 centavos por taza de un periodo de 2020 a 2030 que corresponde a los retos del desarrollo sustentable de Naciones Unidos, vamos a generar 50 mil millones de dólares. este no va a ir directamente a los productoras en carrera o tanto un cheque como de 5 mil pesos al mano que todos sabemos no es lo que se va a ayudar y mucho menos apoyar para los productoras a retomar y hacerse eficiente y hacerse negociar negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dinero? hay dos componentes principales. Los cinco centavos se van a dividir en cinco unidades. Lo vamos a hacer por multilateral stakeholder. Vamos a comprar un centavo de consumidoras, un centavo de importadoras, un centavo de exportadoras, un centavo de copiarnos importadoras por concepto bilateral y hay varias oportunidades de ver de dónde conseguimos el último. Yo aseguro si preguntamos directamente en las cafeterías a los consumidores si quieren donar hasta uno o cinco o diez centavos, la gran mayoría lo van a hacer felizmente, mientras y cuanto sepan que hay la garantía que estos fondos si de hecho van hacia lo que se tiene que es el desarrollo de las productoras. ¿Qué hemos faltado en todos estos años? La industrialización, urbanización de las comunidades más marginalizados, más remotas. Necesitamos aplicar la infraestructura. Sabemos con un proyecto y inyección de capital de infraestructura, va a crecerse miles y miles de empleos adicionales, que va a absorber a quien no puede quedarse trabajando en café, porque ya no hay tierra suficiente para que es viable. El segundo componente es cómo hacemos reforma agraria. Este es sumamente complicado, contra basal, Pero como dicen en África, puede ser muy, muy difícil, pero nada es imposible. Así tenemos que ver cómo hay. En México, por ejemplo, con los ejidos tenemos sus complicaciones particulares. todos países, cada región tiene sus particularidades que tenemos que tomar en cuenta. Todo el dinero se va a generarse para el Fondo de Eradicación de Pobreza Cafetero. Como le dije, yo estoy cansada de esperar a los políticos. Así ya empecé a tomar los primeros pasos de registrar y crear esta asociación civil aquí en México. dentro de los próximos meses, cuando ya está formal, vamos a hacer un evento celebrando este. Les invito a todos colaborar. Tengo múltiples detalles. He estado trabajando con uno de los principales economistas en el continente, reconocidos mismos de Naciones Unidas. El plan es sumamente ambicioso, pero es viable. Los números son buenos, la matica sana. Así, por favor, apúntanse conmigo después, espero que vamos a seguir trabajando este. Y recordamos dar gracias a todos los productoras, que sea de mala calidad, que sea de la mejor calidad, que sea fuente de producción o sobreproducción, porque sin cada uno de ellos no existía esta misma industria que tenemos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Como el evento se trata de intercambiar experiencias, vamos a abrir un espacio de 10 minutos para que podamos aprovechar la talla internacional, la visión de un periodista objetivo, neutral, y pues vamos a pedirle que nos conteste un par de preguntas. ¿Quién nos hace el favor de hacer la primera pregunta? Hombre, no me digan eso que no tomaron café. Acá, Moisés, por favor, el señor Moisés que está acá, y el señor diputado, bueno, puedo poseerle el... Permítame el señor Moisés, y ahorita al diputado le pedimos. Por favor, señor Moisés. Maia, me parece muy interesante la propuesta que tienes tú para presentar en el Foro Mundial de Productores de Café en Brasil, pero dentro de todo esto yo tengo una pregunta, ¿cómo y quién va a manejar en caso de que fuera aceptada, en caso de que fuera reconocida por todos los consumidores? ¿Quién sería o cómo podrían manejar este dinero para que realmente llegara a los productores? Porque siempre que se piensa en hacer algo benéfico para los productores, ese dinero nunca llega a los productores, siempre se queda en cierto nivel y nunca permea hacia los productores. No sé, si tú esto lo vayas a presentar en el Foro, a mí me encantaría ver la reacción de los productores y la reacción de la industria y la reacción de los países que vamos a estar presentes en este foro. Gracias Alfredo, gran amigo desde muchos años aquí en México, de excelente calidad, Montegrande. Obviamente la pregunta que me han hecho los mismos economistas con quien he revisado el plan es ¿Quién va a controlar el dinero? ¿Le vas a dar el dinero a los gobiernos? No, 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 el gobierno no va a tener acceso a ni un centavo, le vamos a ofrecer al gobierno mira, si aplicamos esta estratégica usando el motor que tiene cada una comunidad finca o cooperativa o pequeños productores de café, sabemos que el impacto directo como indirecto no solo van a los cofeteros y sus familias en esta zona, va a un alrededor muy grande, por eso si se logra implementar en mi visión se podemos erradicar mitad de la pobreza entera del mundo utilizando la fuerza que tiene el café cuando se iniciaron y establecieron el Marshall Plan en Europa después de la Segunda Guerra Mundial se crearon de hecho el OSD para canalizar y administrar los fondos eso es lo que va a ser la sesión civil el fondo de erradicación pobreza cafetera vamos a trabajar con muchos ONGs que ya están en las comunidades porque tenemos que recordar que 75% de todos los productores cafés tiene algún origen indígena o tribo así que no podemos solo irnos y pensar que cualquier plan va a funcionar igual cada un comunidad va a tener sus particularidades necesitamos trabajar con gente del mismo pueblo de los ONGs que ya están allá tenemos muchos ONGs en el mundo inclusive también programas de Naciones Unidos que son absolutamente maravillosos que ya conocen que saben de las necesidades si es ambicioso realmente se tiene que autorizarse y pasar por voto en la Asamblea General en Naciones Unidos el enganche para todos los presidentes y gobiernos es ustedes nos dejan hacer este y vamos a juntar entre todos los equipos y expertos que tenemos del desarrollo igual como del café y ustedes pueden borrarse de mitad de la pobreza en su país y le dejen hacer sus programas de propaganda y políticos y esfuerzos en otras áreas y nosotros nos preocupamos del mundo de café nosotros sabemos cómo y qué se necesita y eso es entre varias perspectivas empezar de arriba de la montaña y trabajar así abajo suena muy complicado no es fácil pero si es posible si empezamos abajo de la montaña llegamos solo a la primera colina y no llega arriba tenemos que asegurarnos que podemos llegar hasta arriba y abrir los caminos porque solo cuando hay caminos empieza a llegar educación solo cuando hay educación y camino llega a poder abrirse los mercados los servicios y la inyección capital que llega con un plan así eso es lo que causan todos los empleos adicionales que se permite a quien no va a quedarse en café de 10 familias quizás solo un hijo va a quedarse en café que sea que se hace en una sociedad de la tierra para manejarlo pero manejarla con un lote de tamaño productivo y económicamente rentable o en otra manera eso es la única forma si es sumamente complicado no estoy pretendiendo que va a ser fácil es ambicioso pero también creo esta única forma que funciona y es alto tiempo que vemos como te voy a designar como mi representante en brasil para empujarlo allá después hablamos si uno más muchas gracias buenos días felicitarlo bien es cierto que a nivel mundial méxico no pinta mucho para un productor de café pero para especialidades se pinta solo la pregunta es muy concreta ante la falta de productividad en nuestro país de los estados como chiapas veracruz puebla y oaxaca cuál es su perspectiva para los cafés especiales o los cafés de especialidad nosotros en el estado de oaxaca tenemos allí un proyecto que se llama café especiales con manos de mujer a donde hemos visto como ante la falta de productividad la especialidad ha logrado sustituir la falta de productividad es decir lo que anteriormente se vendía por ejemplo en una onza a dos tres dólares hoy se puede vender a cuatro cinco dólares o más todavía su perspectiva de méxico ante el tema de cafés especiales es uno el otro pues en nuestro méxico nuestro país todo tiene que ver igual del presupuesto público hace falta es cierto hoy una inversión muy claro para elevar la productividad con el cambio climático con lo que viene hoy por ejemplo el tema de de ¿cuál considera usted que tiene que ser la media de la producción por hectárea de quintales para que esto sea ya un negocio y genere bienestar mejores condiciones de vida a los productores y por otro lado yo soy diputado federal le ofrezco la tribuna lo que podamos caminar en el tema la que la cultura cuente con ello estoy a las órdenes muchas gracias muchas gracias la verdad le agradezco esto y nos vamos a hablar más en detalle ahora porque es muy importante que vemos cómo presentar este al nivel de México y igual no hay ninguna razón que México no podía ser líder de este proyecto hablas de muchos temas que toca el mismo fondo es cierto que tenemos muchas comunidades a donde se han logrado en falta de productividad mejorar precios por un parte el concepto de grupos de mujeres han salido en los últimos cuatro o cinco años de muchas partes del mundo tiene un mercado magnífico especial muy buscado pero regresa al mismo tema si una mujer solo tiene un alote de medio manzana no va a sobrevivir y mandar a sus hijos a la escuela nunca solo con este no podemos faltar la productividad es clave que sea que tiene punto dos punto tres punto cinco o una manzana o más puede por un momento sobrevivir pero el chiste no es solo sobrevivir el chiste es avanzar conseguir progreso económico y desarrollo social real inclusive hubo productoras en México de Oaxaca en un momento que me preguntaron pero si nosotras no tenemos el Fairtrade y el premio orgánico imposible que podamos producir café por menos de un dólar veinte este fue cuando el precio estaba en setenta ochenta yo le dije mira ustedes tienen que tomar muy en serio este cuenta esta pregunta si ustedes no pueden producir café por un precio que es más el doble de la producción costo de producción en países como Brasil Colombia o Vietnam depende de las calidades perdónenme pero buscan otra forma rendan sus tierras déjenlo a hacerlo bosque forestal comercial el café no es viable el mercado es el mercado no va a llegar precios mínimos no vamos a regularizar y introducir un mercado controlado estos días se fue cuando se cayó el muro de Berlín y no va a regresar así lamentablemente si tiene que seguir trabajando en estos propuestos pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo aumentamos y regresamos la productividad a un nivel sustentable económicamente rentable y cómo vamos a ver el asunto de tierra 70% de los productores de café en México y Centro América no tiene títulos a la tierra que cultiva cómo imagino que se van a poner inversión en una tierra si no tiene ningún derecho a ella si estás en el bajiplano en maíz de Sinaloa magnífico lo puede rentar tu ejido lo puede rentar todos tus lotes si entra un solo hermano no hay problema es un cultivo que se cosecha hasta dos o inclusive hasta tres veces al año pero en la sierra de café llegas a donde termina el camino y todavía en la mayoría de las sierras tiene dos o tres horas por caballo burro o caminando hasta que llega a la finca así tenemos que ver cómo empezamos a hablar del tema de la tierra y por todo lo que puedo decir que es muy ambicioso decir que no es tampoco tan complicado hay muchas formas y tenemos muchos ejemplos de todo el mundo de cómo ver cómo podemos empezar ver juntar y acumular dejando a los que sí se quieran estar pero para que puedan ser sustentable en Brasil tienen muchos números claves que usan para el café por ejemplo si un lote no produce mínima 18 20 sacos de 60 es decir unos 24 25 quintales por dos cosechas consecutivos se lo quita de producción no es rentable y se acabó y siembran otra cosa tenemos proyectos uno de los proyectos más maravillosos reforestación cafetera en puebla ha hecho muy buen proyecto piloto es donde hay mucha posibilidad para generar ingresos adicionales y diversificar en una manera que a los pueblos indígenas le interese y con que podemos colaborar así no hay respuesta fácil pero no se puede evitar las preguntas básicas que cierra tamaño productividad lo seguimos platicando ¿sí? ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno pues vamos a darle un fuerte aplauso aquí a nuestra paisana nuestra mexicana ¿verdad? ya es mexicana pero yo nada más quisiera para finalizar tú me decías cuando platicamos aquí cuando me tuve la oportunidad de conocerte y ponernos de acuerdo me decías algo muy particular de el cafeticultor y decías algo muy especial de los cafeticultores mexicanos ¿por qué no nos lo compartes muy brevemente qué te enamoró del cafeticultor mexicano? Si hay un anécdoto previa a que yo empecé a escribir de café cuando era joven periodista entrenando en Dinamarca y fui a cubrir una feria de alimentos y productos de comida y de hecho hubo un lugar que tenía café de altura de México era la primera vez en la vida que yo probé un café de puro origen creciendo en los países escandinavos estamos muy bien acostumbrados de tener muy buenas mezclas gourmet pero siempre mezclas y este café era muy impactante porque era muy suave y me quedo viendo esta taza wow un café puede ser tan suave nunca lo hubiera probado todavía tengo la lata de café altura México una lata muy bonito roja pero más que nada el periodismo me llevó al camino de café pero el pueblo cafetero al nivel mundial y sobre todo el pueblo mexicano era lo que me convenció estar aquí y por eso le agradezco ahí está muchas gracias tan le gustó que ya es mexicana y está promoviendo el café de México y ya tenemos un representante aquí en Brasil con la figura del licenciado Moisés entonces tendrá que aprender portugal un fuerte aplauso por favor muchas gracias chau